Yo soy Daniel Urbay y les agradezco que me acompañen esta noche en una nueva edición Hola chicos, yo acá me encuentro prácticamente en el aeropuerto internacional de la ciudad de Miami Con los chismes más picantes y más sonados de la red Y bueno chicos, les quiero comentar que en esta misma ciudad y a pocas millas de aquí Paulina Rubio se enfrentó a la ley Me encuentro backstage en Mira Quien Baila, lo nunca he visto Espectacular Solo quedan 5 posiciones Tombolera de corazón presente Luis Fonsi que está listo para gritar Cambiando de tema, más sexy que nunca se presentó Jennifer Lopez Enamorada de México y bueno, ¿quién no? Hola chicos, soy Daniel Urbay y estoy en el corazón de South Beach Estoy preparando de mostrarles los más trendiestos de los espas de celebridad ¿Cómo manejas todo esto de red carpet? Tina Aguileni con su tema, pégate más Y como ven la alfombra azul ya está más que lista para... Los espero aquí muy pronto Así a todos La charla entretenidas Y como ven la alfombra azul ya está mejor